A los senadores Alejandro Tello Cristerna y por supuesto al senador Víctor Hermosillo y Celada para empezar con la orden del día. Se da el micrófono al senador Alejandro Tello para que pudiera dar lectura al proyecto de orden del día, sería tan amable. Pero antes de eso le pediría que tenemos quórum, decirle a los aquí presentes que contamos con el quórum adecuado para empezar con esta comisión. Con gusto senadora presidenta, le informo que contamos con cuatro senadores, miembros de la comisión, en consecuencia tenemos quórum y doy lectura al proyecto de orden del día de la sesión de esta fecha. Primero, lista de asistencia y declaratoria del quórum correspondiente. Lectura y aprobación del proyecto de orden del día. Lectura y aprobación del acta de la tercera reunión ordinaria de trabajos de la comisión. Cuarto, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. Primero, proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una transferencia de recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de apoyar a los 50 consulados de México en Estados Unidos de América presentada por la senadora Marcela Guerra el día 12 de marzo del presente año. Y segundo, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los con nacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de América presentada por el senador David Monreal Ávila el día 20 de marzo del presente año. Como quinto punto, son aquí asuntos generales y por último, clausura de la reunión. Es todo, senadora presidenta. Muchas gracias, diputado Tello Cristerna. Y solicitaría, dado que entregamos con anterioridad todos los proyectos de dictamen a los miembros de esta comisión, quisiera saber si el senador Víctor Hermosillo y Celada tiene algún comentario. Vamos a empezar por orden, el primero sobre todo para el destino de recursos a los 50 consulados que tenemos o que tiene nuestro país en Estados Unidos. A fin de, como todos sabemos, en Estados Unidos se está llevando a cabo un debate de acuerdo a lo que conocemos sobre la reforma integral de migración. Y esto, pues, nos hace pensar, como ya hemos tenido reuniones con nacionales organizados donde ellos nos han hecho esa solicitud de que quieren que se le dé más recursos para que los consulados puedan hacer frente a lo que viene para 6.5 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, específicamente hablando, y que presuntamente se pueden ver beneficiados muchísimos de ellos, o si no es que la mayoría, con esta reforma migratoria. Y para eso se necesitan recursos. Todos sabemos, nada más esto para hablar en pro del dictamen, todos sabemos que esto no implica un esfuerzo en el gasto. Si bien en un principio sí, pero quiero dejar claro que todos los trámites que se dan en los consulados, la mayoría, son solventados por los propios con nacionales. Los trámites no son gratuitos. Los trámites, es decir, más que un gasto sería una inversión para poder atender a todos los mexicanos que por falta de oportunidades en nuestro país se han visto obligados a dejar nuestro país e ir a buscar mejores condiciones en el país vecino que es Estados Unidos. Creo que es una oportunidad buena para poderlos ayudar. desde nuestra trinchera, la legislativa, y desde donde el gobierno federal puede tomar o tener el dilema de ayudarlos o no, pero que sí es muy importante, porque finalmente Estados Unidos pone sus reglas, tiene su constitución y es un asunto interno la migración, pero nosotros estamos obligados moralmente y legislativamente hablando a hacer algo por ellos. Yo le solicito a mi compañero Víctor Hermosillo y posteriormente también a Alejandro Tello. Cristiana, que den su opinión al respecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Con todo respeto, señora coordinadora de esta comisión, yo quisiera esperar a que venga aquí el verdadero quórum, porque no se encuentra en la infa. Sí, pero no está aquí, y aquí debe estar. Una firma no cumple con el reglamento. Yo no tengo inconveniente de esperarla, a nadie le gusta esperar, pero prefiero que haya quórum para que la Junta se desarrolle como debe ser. De acuerdo, sí. Sí, atendiendo esto, bueno, usted sabe, NINFA, que se encuentra en otra comisión, acaba de firmar este, aquí está la firma. Lo que podemos hacer es, lo que estamos haciendo en realidad es una Junta de Trabajo y no hemos emitido ninguna votación al respecto. Podemos hacer la discusión y esperar en el que estemos en la discusión, si con gusto, señor senador, podemos tener el quórum para emitir la votación. Adelante. Bueno, mi opinión al respecto es la siguiente. Estamos haciendo un exhorto al secretario de Hacienda. Hay varias consideraciones que yo quisiera que tomáramos en cuenta. Primero, yo estoy de acuerdo en que hay que prever fondos para la situación que va a venir, mas no sabemos todavía si Estados Unidos va a pasar una ley de migración. Se ha dicho, pero todavía no está ni siquiera agendada. Entonces, esa situación puede suceder ahora, no ahora, pero pronto, o puede pasar uno o dos años. Entonces, la realidad es que creo yo que estamos previendo una situación que todavía no existe de hecho. Segundo, generalmente las secretarías ya tienen sus presupuestos, y aunque yo estoy de acuerdo con usted de que quizás no sea una gran erogación, sí es una erogación. Entonces, a mí se me hace más conveniente que le pidiéramos al señor secretario que nos diera una junta para hablar en Petit Comité, esta comisión con él, cambiar impresiones sobre él, con él, sobre cómo va la ley esta precisamente que Estados Unidos trata, está disquetratando de hacer, porque todavía no lo sabemos. Segundo, que nos diga cómo están los fondos, porque acaba precisamente Hacienda de suspender los fondos que le daba a los emigrados, a los con nacionales nuestros que expulsaban de Estados Unidos a México, acaba de suspender los fondos. Y ahí estábamos hablando de unos fondos que, por ejemplo, para el Estado de Baja California, nomás eran 20 millones de pesos. Entonces, ahorita dejaron a nuestros con nacionales que expulsan de Estados Unidos en manos nada más de la ayuda de las ONGs. Entonces, un exhorto se me hace a mí como que es una cosa como que ya no nos han oído, o sea, una cosa más fuerte, ¿verdad? A mí me gustaría que le pidiéramos una reunión al secretario de Hacienda y ver los tiempos de eso, porque puede ser que con mucha facilidad pueda él después disponer de fondos, ya después, o para el año que entra, en el presupuesto del año que entra, o ver precisamente según el tiempo que va a tardar la ley esta en Norteamérica, que definitivamente nosotros no podemos controlar de dónde pueda sacar los fondos. Se me haría más conveniente de esa manera. Muchas gracias. Sí, creo que no es la primera vez que pedimos y firmamos, pues más que exhortos, creo que yo le apoyé en alguna pretensión a usted para este mismo caso, claro. Yo tomo muy en cuenta lo que usted está comentando, senador. Sin embargo, un exhorto, que quede muy claro, un exhorto no es una exigencia, es un exhorto respetuoso, no es una exigencia, ni es una demanda. Es un exhorto respetuoso, está en el reglamento, se hace mediante puntos de acuerdo, no este punto de acuerdo no es de urgente y obvia resolución, es un exhorto respetuoso, donde se puede, obviamente que no es, es preventivo, claro que es preventivo. No queremos que cuando esto se dé, la secretaría, pues no cuente con los recursos, o en fin, yo creo que es una situación de prevención. Además, un exhorto no quiere decir que van a erogar inmediatamente los recursos, yo creo que tiene que ver precisamente con los tiempos. No se les está exhortando a un determinado tiempo, sino es un exhorto respetuoso, donde se enumera, y el espíritu del exhorto realmente no es tanto la erogación de los recursos, sino también que entiendan la problemática que se está discutiendo en Estados Unidos, que sin duda yo entiendo que el secretario de Hacienda, su tarea es precisamente velar y no tener presiones sobre el gasto, lo entendemos perfectamente, pero también tenemos que entender que también hay presiones políticas por parte de los connacionales, donde piden al Senado de la República, especialmente a su servidora, y usted también viviendo también además en un estado que es frontera, y usted sabe perfectamente cuáles son la problemática de la frontera. Yo creo que es muy pertinente tener una reunión con el secretario, pero también creo que es pertinente también un exhorto no le hace daño a nadie. Creo que es algo importante para los connacionales, y apoyarlo sería estar de su lado. No quiere decir que el día de mañana le vamos a poner una pistola en la Hacienda, ni mucho menos para que libera recursos que ni siquiera todavía, como usted bien dice, hay algo que está así, es para la prevención. Precisamente queremos ser preventivos, y ese fue el espíritu de este exhorto. Yo comentaba precisamente porque veía esa otra solución. Claro, no. Ahora, creo que también es importante, y le tomo la palabra, aquí debe de haber alguien precisamente de Hacienda, para que tome nota, y creo que la solicitud del senador Víctor Hermosillo es bastante lógica, que queremos tener una cita con el secretario de Hacienda, para no tener no solo este punto, sino muchos otros más que tiene que ver, sobre todo el que usted tenía, que le firme, se recuerda. Hay varias cosas en la agenda que tiene que ver con recursos, pero lo que queremos es una forma respetuosa, una forma amigable, un exhorto para nada es poner una pistola en la silla a la gente. Adelante, senador Alejandro. Gracias, senadora presidenta. Pues prácticamente, encontrando precisamente el punto neurálgico de lo que busca el punto de acuerdo, yo consideraría que quizás se presta a esa interpretación al hablar de recursos presupuestales urgentes. Coincido totalmente que tenemos que estar preparados, y quizás simplemente se trata de una cuestión de redacción, en donde pudiéramos, en determinado momento, y en caso de que se genere esa reforma migratoria, prever un fondo emergente, por única ocasión, y posteriormente que se contemplara en los presupuestos de egreso de la federación. Creo que, a final de cuentas, el espíritu del punto es el adecuado, y quizás simplemente es cuestión de una o dos palabras, en donde pudiera sobreentenderse que ya se tendría que transferir, sobre todo la palabra transferencia de recursos presupuestales, quizás pudiéramos ahí simplemente anexarle un poco en caso de llevarse a cabo la reforma migratoria para estar prevenidos. Eso sería cuanto, señora presidenta. Creo que es muy pertinente la propuesta. Secretaria técnica, por favor, tome nota para hacer la corrección. No sé si el senador Víctor Hermosillo estaría de acuerdo en esa corrección. ¿Está usted de acuerdo en la precisión del senador Tello? Sí, es una cosa más amable, ¿verdad? Le podemos dar a él, ¿verdad? Como dice aquí Alejandro, de que... Y aparte queremos después, pues, tener ya una relación, porque vamos a tener una serie de cosas que ver con él, precisamente, por esta comisión que tenemos. Sí, claro, la relación a derecho es muy buena, eso es indiscutible, eso no se pone en duda. Creo que en este caso hay que ajustar en la redacción. Senadora Nifa. Pues le quisiera nada más, creo que mi punto de vista sería como decir, porque me parece que sí es importante entender un poco la posición de ellos y poder acercarnos y tener un diálogo más estrecho con respecto a lo que piensan y por qué están, digamos, teniendo este sentimiento de apresuramiento. Yo creo que simplemente sería, creo que podemos hacer el esfuerzo de sentarnos con ellos, escucharlos y ver cuál es su punto de vista y creo que eso también sería valioso para construir algo que sea viable para ambas partes. Muchas gracias, senadora. Entonces, yo creo que podemos corregir el punto, podemos hacer algunas precisiones. Dice, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, si quieren o no, no exhortamos al titular, para que no se sienta nadie aludido, vamos a decir, a la Secretaría, al ente colectivo, por favor, a la Secretaría, ¿les parece bien? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su conjunto para que no recaiga sobre el titular. Quita en su conjunto, por favor. Esto es nada más, es para la Hacienda y Crédito Público, se lo estoy diciendo yo al margen, sí, exacto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice una transferencia o transferencia, o para que prevea, a que realice, a que prevea, y en su caso realice, a que prevea, y en su caso realice, una transferencia de recursos presupuestales, quitemos urgentes, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que ésta los canalice a los 50 consulados de México en Estados Unidos de América con el objeto de apoyar oportunamente a los connacionales que estarían en la posibilidad de beneficiarse con la promulgación de una reforma migratoria integral en ese país. Muy bien, ¿les parece? Perfecto. Entonces, vamos a admitir la votación, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, le pido al senador Víctor Hermosillo Celada pudiera hacer mención del mismo. Con todo gusto. A ver aquí, es que aquí. ¿Este qué? Es este. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe sobre el número y situación en que se encuentran los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos de América. Asimismo, informe sobre las medidas que se están implementando para ayudarlos, auxiliarlos legalmente. Eso es todo. Muchas gracias. Quiero mencionar que este punto de acuerdo fue realizado por el senador David Monreal y que tiene sus consideraciones muy amplio y que le pido por favor a la secretaria técnica que nos diga efectivamente las fuentes en las que se basa este punto de acuerdo que es muy importante y que además creo que es el informe de amnistía internacional. ¿De qué año? ¿2003? ¿2003? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Hay algunos datos que no consideran de parte de las acciones que ha llevado a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Concretamente, el fallo a favor... México... Desde un inicio, por favor, para que quede consignada su participación, secretaria, sería tan amable. Con mucho gusto. Yo me di a la tarea de hablar con los asesores del senador David Monreal porque consideramos en la comisión que alguna de los sustentos de sus argumentos para pedir el informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores demeritaba un poco, no reconocía lo que la Cancillería ha llevado a cabo a lo largo de por lo menos una década en torno a los mexicanos sentenciados en Estados Unidos. Entonces, lo que argumenta este dictamen es prácticamente reconocer que México llevó a cabo un litigio de gran importancia en 2003, conocido como el caso Avena, en el que se dice que todos los condenados o los sentenciados a la pena capital en Estados Unidos hasta ese momento, se les había cometido a Estados Unidos la omisión de no permitirles el acceso a la protección consular. Entonces, el gobierno mexicano a través de funcionarios de la Cancillería acude a la Corte Internacional de Justicia y el litigio fue ganado por nuestro país. Pienso que el punto de acuerdo que emite el senador Monreal prescinde de esta información que es altamente importante. El fallo fue dado a conocer en 2004, fue ganado por el gobierno mexicano y se establece durante todo el dictamen, al menos las condiciones o todas las características de este fallo que obligaban a hacer a Estados Unidos. Gracias a este fallo, se cambió la condena de la pena capital por la cadena perpetua a un mexicano en reacción a este fallo y después también, yo lo platiqué con los asesores del senador Monreal Ávila, ellos lo reconocieron, tanto el Congreso mexicano como la Cancillería se ha dado a la tarea también de emitir puntos de acuerdo votados a favor de la Comisión Permanente tanto en 2008 como en 2011 respondiendo a lo que ha hecho la Cancillería en torno a la defensa de los mexicanos los programas que existen, los montos que se dedican por programas de abogados para defender a los mexicanos y bueno, finalmente reconocemos también que Estados Unidos es un país miembro muy importante del grupo de los 20 que considera aún la pena de muerte como un castigo igual que China o que Irán lamentamos la situación, la respetamos, son cuestiones internas sin embargo, está el informe de amnistía internacional de 2011 donde se reduce, bueno, se reduce el número de condenados de penas ejecutadas, pues de ejecuciones pero se incrementa ahí el número de sentenciados en ese sentido sí consideramos y nos sumamos a la petición del senador Monreal Ávila para conocer si de esos nuevos sentenciados cuántos mexicanos habría y cuál es su situación entonces, esta información que agregamos en el dictamen no contradice, al contrario, apoya la posición del senador Monreal pero lo argumentamos en el dictamen en el sentido de que se debieron de haber considerado más elementos para tomar en cuenta que la Cancillería o el gobierno mexicano en su conjunto no ha sido tan omiso para proteger a los mexicanos que han sido condenados yo le manifesté también a los asesores porque en su punto de acuerdo el senador Monreal prevé o afirma que se podría presentar un oleaje de ejecuciones yo les hice saber que nos aportan elementos qué elementos tenían ellos para hacer saber en su punto de acuerdo que podía presentarse en un futuro muy próximo un oleaje de ejecuciones de mexicanos es una presunción secretaria del senador bueno, pero es correcto no nos dieron elementos y nosotros argumentamos esto en el dictamen y por ello consideramos que podía votarse podía presentarse una postura de esta comisión a favor y es lo que estamos esperando y creo también en eso voy a defender el dictamen me permito leerlo punto de acuerdo único el senador de la república exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe sobre el número y situación en que se encuentran los connacionales sentenciados a pena capital en los Estados Unidos de América asimismo, informe sobre las medidas que se están implementando para auxiliarlos legalmente por favor le pido a... sí, bueno, el senador Alejandro Tello tiene usted el uso de la palabra muchas gracias senadora presidenta simplemente entiendo perfectamente el fondo del punto de acuerdo sin embargo, en las formas y lo consulto a la Secretaría Técnica se dice que este Senado hace un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe en donde de facto estamos dando a entender que la Secretaría de Relaciones Exteriores sabe el número y la situación lo cual yo creo que no es correcto o dudo mucho que sepa la situación la Secretaría de Relaciones Exteriores yo simplemente propondría que solicite esa información porque prácticamente es muy difícil que una Secretaría de Relaciones Exteriores esté al día con cada uno de los casos de nuestros connacionales en extranjero no sé si me voy a entender en el caso de mexicanos bueno a final de cuentas es el Poder Judicial quien sabe cómo está cada uno de los casos de un sentenciado es el equivalente en los Estados Unidos a lo que voy es de simplemente que esa información la Secretaría de Relaciones Exteriores la debe de solicitar es una pregunta o cuenta con toda esa información actualizada al día cuál es la situación de cada uno es donde yo lo pongo en tela de juicio bien yo le respondo senador cuando averigüe qué información había o los antecedentes que había hecho el Congreso Mexicano en relación a los sentenciados encontré en la investigación que hice esos informes y esos informes si los tiene al día la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces si cuenta con elementos los contó en 2008 y en 2011 no veo por qué no podía tenerlos en 2012 actualizados entonces si es la Secretaría y ella tiene programas de esta protección a mexicanos está al tanto desde que se ganó el caso Avena entonces podemos modificar la redacción si usted lo considera pertinente en la investigación que yo hice los exhortos de 2008 y 2011 la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó a la Comisión Permanente informes perfectamente detallados de cada mexicano desde el día que estaba sentenciado cuál era su situación actual entonces cuenta con la información yo pienso que si no nos responde saldríamos de duda pero lo hizo en 2008 lo hizo en 2011 pienso que puede estar en condiciones de hacerlo en 2012 gracias sí bueno para abonar un poco al punto de acuerdo a defenderlo toda vez que está ausente David Monreal pero sin embargo yo sí creo en que bueno tenemos una embajada en Washington que sin duda es una de las embajadas más importantes en el mundo que tenemos y tenemos 50 consulados que precisamente una de las partes de la facultad que tienen los consulados y de la obligación es la de la protección consular y creo que son los que de ahí se debe de generar muchísima información toda vez que también los consulados muchos de ellos es el caso de Chicago Los Ángeles son mucho más grandes que cualquier embajada en el mundo por ejemplo Chicago tiene personal adscrito por más de 160 personas Los Ángeles más de 200 o sea es decir nuestro país vecino es no solo es estratégico en nuestra relación bilateral comercial de seguridad en intercambio tecnológico y de educación sino también porque más de 30 millones de mexicanos viven en Estados Unidos la mayoría por supuesto hay que decirlo está legalmente en ese país otro porcentaje que lo acabo de decir en el punto anterior son 6.5 millones que no cuentan con la papelería adecuada que les odio usar este término pero así es como se usa el green card y en ese sentido bueno pues los consulados por tratarse del gran número de mexicanos que se encuentran allá trabajando estudiando en fin tienen adscrito esa facultad creo que la secretaría puede responder sin ningún problema a este punto esta solicitud que emite el senador David Monreal del partido del trabajo y creo que a nosotros nos puede ilustrar también en la situación que se encuentran los connacionales que están en pena de muerte esto nos ilustraría muchísimo es un tema que yo en lo personal no he explorado y que no me parece que es un asunto menor mi voto sería a favor del punto de acuerdo como está en los términos y le cedo la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada muchas gracias señora presidenta bueno yo tenía la misma pregunta que tenía el senador rico si sabía la secretaría usted dice usted tiene experiencia en esto que si tiene conocimientos y entonces pues este o en todo caso no lo dirá en la respuesta que tengamos el dictamen es completamente igual a lo que puso Monreal en su escrito aquí hay una cosa importante que lo que quiere el senador Monreal es que le notifiquen eso es lo que está en las medidas que están implementando los derechos que tienen nuestros connacionales allá en Estados Unidos y lo otro que les digan dice que aquí admite que Estados Unidos pues tiene el derecho de tener las leyes que ellos tienen no nos estamos metiendo con sus leyes así es Estados Unidos este así por lo que tiene que ver con Estados Unidos son libres de incluir o no la pena de muerte en sus códigos penales respectivos de hecho Japón también los tiene y otros países países muy civilizados ahí nos nos estamos metiendo no estamos intrometiéndonos en la justicia de otro país porque no tenemos derecho de hacerlo lo que queremos aquí es que nos rindan un informe y por otro lado que nos digan qué medidas están tomando para defenderlos legalmente en lo que nos permite nuestra situación de mexicanos en el extranjero yo estoy de acuerdo también en el dictamen muchas gracias por sus comentarios como siempre muy lógicos senador Hermosillo y Celada pues vamos a someter a votación si están de acuerdo sometemos a votación punto de acuerdo único el señor de la república exhorta respetuosamente a la secretaría de relaciones exteriores para que rinda un informe sobre el número y situación en la que se encuentran los con nacionales sentenciados a pena capital en los Estados Unidos de América así mismo informe sobre las medidas que se están implementando para auxiliaros legalmente los que estemos a favor de este punto de acuerdo por favor de manifestarnos de la forma acostumbrada muchas gracias bueno pues es unanimidad siendo así ya terminamos la votación de los dos dictámenes continuamos con la orden del día por favor si señora presidenta pasamos al siguiente punto del orden del día que viene siendo asuntos generales si alguien quiere presentar algún tema en lo particular en especial no hay ninguno señora presidenta perdón yo tenía la situación como había expresado que sería conveniente hacer un acercamiento con la por un lado que estás con ambas con la cancillería verdad pues para tener una relación que no hemos tenido no ha venido el canciller y también con la secretaría de hacienda para pues recalcarle la posibilidad de que suceda esto no sabemos porque no ha pasado una ley en Estados Unidos y también para este tratar otros puntos de la frontera como yo digo la suspensión de la ayuda que se da a los con nacionales nuestros que expulsan de Estados Unidos que había un presupuesto hasta el año pasado de 200 millones de pesos de los cuales le tocaban a Baja California entre 18 y 20 y que se suspendió eso ha provocado manifestaciones porque en una ciudad como Mexicali están expulsando 80 mil al año y ese es un problema muy grave porque ahorita se les atiende con esa ayuda que daba el gobierno federal y ayudas de las ONGs que trabajan en Mexicali que hacen un magnífico trabajo yo estuve ahí la semana pasada visitando los alberques y debo decirles que me sorprendí de lo limpio son modestos pero limpios y les dan de comer y lo que ayudan pero ahora con la suspensión de este fondo pues ya no los pueden remitir a sus lugares de origen y darles más ayuda entonces eso si es grave porque si estamos nosotros reclamando como tratan a los nuestros en el extranjero pues primero hay que cuidar nuestra casa aparte estas personas muchos de ellos que ya tienen muchos años en Estados Unidos pues han contribuido para el sostenimiento de sus familias en México y a la economía nacional con las remesas que mandan por ejemplo el senador Rico viene de Zacatecas que es un estado en que verdaderas comunidades viven de la ayuda que mandan sus paisanos allá en Estados Unidos y y esta cosa si es delicada ¿no? si coincido con usted de hecho me tocó pues hacer eco de su propuesta firmándosela apoyándolo si muy bien y bueno habría que ver si la Secretaría de Hacienda quiere apoyarnos hay que insistir creo que es importante no quitar el dedo del renglón hoy tuvimos un anuncio que bueno para nosotros es lamentable que por octava ocasión las remesas han bajado en lo que va del año y el año pasado reduciéndose en un 11% tengo entendido y esto bueno pues son ingresos recordemos que las remesas de los connacionales son ingresos que llegan al país y que se vuelven ya la tercera fuerza de ingreso en el país y que bueno independientemente de eso sabemos que en Estados Unidos están pasando por una crisis sabemos también que no han crecido lo que quisieran crecer sabemos también que están pues un poco estatizados por problemas que no han podido hacer las reformas necesarias por cuestiones de índole político en ambas cámaras tanto en el Senado como en el Congreso y también estamos muy muy claros en que México ha crecido el 4% y que esperamos crecer según palabras del Secretario de 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 Hacienda y Crédito Público y que con las reformas que estamos haciendo también gracias al pacto que hay que reconocerlo también estamos planeando eso digo estamos muy muy claros en que con estas reformas también van a beneficiar muchísimo al país pero también sabemos que de no darse la reforma en Estados Unidos bueno nosotros vamos a estar muy pendientes de eso si no se da bueno pues esto va a agravar la situación de los connacionales puede haber deportaciones y también en ese sentido tenemos que estar previniendo como dijo el Senador Víctor Hermosillo aún y se dé la reforma integral del Presidente Obama o del Grupo de los Ocho que esperamos no fracasen como la vez pasada pero si 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 se da también habrá expulsiones porque habrá mexicanos que no podrán cumplir con el proceso del país vecino que les porque como bien se dijo aquí ellos tienen su constitución tienen sus leyes y es un asunto interno pero hay que estar nosotros apoyar desde nuestras trincheras como yo le digo y donde podamos tanto el gobierno federal como nosotros desde este Senado de la República creo yo que no sé si quisiera hablar este Senador creo que antes de concluir deseo también someter a votación el acta el acta de la sesión pasada que no la sometí a votación por entrar de lleno al debate entonces ustedes ya la conocen toda vez que se las mandaron con antelación entonces estarán ustedes de acuerdo en votar a favor el acta anterior de acuerdo pues muchas gracias si adelante señor Senador es que ya recibimos usted me mandó una copia de un escrito de Hacienda precisamente que decía que no era necesidad de hacer eso el exhorto que yo hice o sea como diciendo que están atendidos pero no están atendidos el caso es de que ya no está la ayuda hay que usar para que esté ¿verdad? entonces yo lo que voy a hacer es buscar más información y se la mantendré la mantendré informada muchas gracias señor Senador el Senador se está refiriendo precisamente el punto de acuerdo que él que él sometió a consideración que ya se votó que se votó a favor que fuimos con usted sin más no recuerdo y que Hacienda no dio resultados positivos a su demanda es lo que es lo que lo que y que ahora usted está pidiendo más bien ver sentarnos con la Secretaría de Hacienda tengo entendido lo que usted acaba de decir para ver la situación que impera en este asunto y poder incidir influir gestionar de una forma respetuosa se pueda abrir alguna posibilidad económica para atender esta problemática sobre todo yo también me baso en esto de que ese es un problema de migración depende precisamente de gobernación porque no es un problema estatal ni municipal los expulsados vienen son de todos lados de la república entonces es un problema que nada más ingiere a la Secretaría de Gobernación en realidad el estado lo único que hace y el municipio son las ONGs y unas ayudas que se dan pero todo lo demás digo afortunadamente hay esa ayuda de las ONGs que entonces la gente es bondadosa y vamos a ver bueno a ver le parece a ver vamos a nada más para antes de concluir le parecería que a través de esta comisión esta presidencia pudiera hacer una pedir una cita con el secretario de gobernación para tratar este punto toda vez que el tema de migración usted dice y dice bien no solo es es un tema que atiende gobernación pero también atiende el secretario de relaciones exteriores y por ende por parte porque tiene que ver también con la parte económica hacienda le parecería que gestionáramos esas reuniones con todo le parece hacemos gestionamos para tocar este punto y otros que consideran necesarios los senadores que son integrantes de esta comisión hacemos una pequeña agenda con usted en corto y solicitamos las tres citas ¿le parece? muy bien muchas gracias bueno pues siendo las seis de la tarde damos por concluida esta sesión gracias